Y nos ponemos románticos Es el momento preciso, oportuno e indicado ¡Benezo! ¡Benecuba linda! ¡Oye, Menezo! ¡Cállale esa mujer, mi hermano! ¡Benezo! ¡Benezo! ¡Zenerte vida con ella! Y no quiero que te vayas Porque el amor Con tu enfermedad sale en el alma Y nos aturden los sentidos Y de pronto descubrimos en la vida ¡Se encenden y amar! Ay, bien, tu amor me hace querer, tu amor me desarma, ay, tu amor me controla, y tu fe se me apara. Ay, tu amor me hace querer, tu amor me desarma, ay, tu amor me controla, y tu fe se me apara. Ay, bien, tu que me haces bien, ay, tu me haces bien. Te quiero así, tan precisa y equivocada, con corneta y esa es que mata. Porque tenerte a mi lado me hace duerme, si eres tu alma y te traga. Te quiero así, cuando ríes, cuando muéllas, porque quererme devuelta. Porque mi voz y mi espíritu se afirma, cuando dices que me amas. Porque mi voz, como es de paz en el que el alma, y nos aturde los sentidos, que tu corazón descubrí porque nadie se desvanece mi alma. a mi amor me hace duerme, tu amor me desarma. Ay, tu amor me controla, yo, y tu fe se me apara. ¡Eh, yeh, oh, 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 oh! ¡Ay, cómo te quiero! ¡Ay, cómo te adoro! ¡Ay, mamita linda! ¡No eres mi tesoro! ¡Ay, que siempre tiene globo! ¡Golbo, bucanos! ¡Desde Cuba! ¡Él es el gran!